Quedémonos en casa Elevemos al cielo hacia nuestro Creador Elevemos plegarias pidiéndole su amor Oremos por el mundo y damos al Señor Para que Él nos libre de esta tribulación Juntemos nuestras voces, cantemos sin cesar Cantando para el mundo, para la humanidad Protege a nuestro pueblo y a toda la nación Libera a todo el mundo de todo este dolor Protege a los seres de este terrible mar Doctores y enfermeras y a la seguridad Protege a su familia, que abandonada está Protege con tu manto y líbranos del mal Niños y adolescentes en peligro están Y los más vulnerables de la tercera edad Señor hoy te pedimos de todo corazón Libera a este planeta de la angustia y dolor Ahora que a tu nombre venimos a cantar Uniendo nuestras voces, cantamos sin cesar Gracias a nuestra gente, que luchando está Por salir adelante, de esta tempestad Alzamos nuestros brazos, cantamos sin cesar Estamos en tus manos, no nos dejes morir Unidos en tu nombre venimos a pedir Eres omnipotente, para ya este sufrir Venimos por el mundo, y por nuestra nación La cual lleva tu nombre, mi lindo el salvador El salvador El salvador Gracias por ver el video.